Muy buenas a todos, aquí estamos en RBN y Sergio K, vamos con un nuevo vídeo de FIFA 22 y esta vez traemos unos pequeños consejos de cómo comenzar en FIFA, sobre todo si ya sea porque de casualidad vas a empezar este año en el FIFA o vienes de PES y no te enteras de mucho, pues bueno, vamos con algunos de los consejos y de lo que hemos visto que es más importante al principio, ¿no? para saber cómo funciona bien todo este modo. Bien, lo primero depende también de qué versión tengáis, si la Ultimate o la normal sin los FIFA Points, si tenéis los Ultimate, bueno, a ver, normalmente la gente recomienda reventar los FIFA Points los primeros días en los sobres de 150 porque al fin y al cabo a poco que te salga se va a poder vender decente los primeros días que todo vale más, ¿no? Ahora ya lleva un poco más de tiempo el juego, pero aún así sigue habiendo cartas medianas que se venden bastante bien. Ahora vamos al caso del que sería empezar de cero, ¿no? Sin nada. Bien, vamos a seleccionar la procedencia de nuestros jugadores, el que, bueno, recomendaría Italia o España ya que el resto, ¿no? Si seleccionamos Inglaterra hay que tener en cuenta que nos van a poner jugadores bastante peores pese a que ahí hay mejores jugadores ya que pues hay hasta cuarta división, ¿no? Entonces nos van a poner seguramente una oro y, bueno, el resto de tercera división o de por ahí. Aparte de que eso va a ser un poco más random que otra cosa, ¿no? Porque no va a ser nuestro equipo como tal. Una vez donde ese primer equipo, que bueno, ahora mismo ya no lo tenemos nosotros, ¿no? Lo normal es que donde un jugador de oro y el resto en platas y bronces, bien, esos jugadores, para sacarle el mayor partido, lo primero es jugar con ellos a pelo, ¿vale? Tienes a Squad Battle que para jugar contra la Com, luego Division Rival que sería lo normal a jugar, FUT Champions, bueno. Como consejo lo vamos a unir a inicio, ¿vale? Y aquí tenemos objetivos. Aprovechad, echad un ojo a ver qué hay para hacer en Squad Battles, ¿no? Que la mayoría de objetivos se pueden hacer tanto en Squad Battles como en Division Rivals. Tenéis tanto objetivos como hitos y fundamentos y, bueno, pues ahí vais viendo, ¿no? Simplemente por jugar, etcétera, lo podéis ir buscando por aquí o pueden dar monedas, sobres, incluso jugadores como hemos visto antes. Entonces, buscar esos retos, ¿no? Para completar en Squad Battles, para empezar, ¿no? Por lo menos unos cuatro partiditos para, bueno, ir cogiendo ritmo y también ir haciendo monedas, que es lo importante, ¿no? Por lo menos hacer un equipo de unos 10.000 para empezar, 8.000, 10.000. Traeremos un vídeo con varios equipos de tope de 10K, que es algo bastante sencillo de conseguir rápido. Como digo, traeremos ese vídeo. Y eso, aprovechar al máximo esos primeros juegos de Squad Battles para hacer, sobre todo aquí en Squad Battles, lo que podáis. Aprovechar para jugar, que no son muy buenos, ¿no? Estos equipos se pueden reiniciar, además, esto, le podemos dar, actualizar rivales, se reiniciaría. Y podemos ir jugando contra estos con ese equipo bastante pocho que notaba al principio, ¿no? Para ir sacando moneditas, como digo. Aunque también decir que casi todos los desafíos que te piden como requisito, que sean Division Rival o Squad Battles, se puede hacer cooperativamente, ¿vale? O sea, tú puedes invitar a un amigo que te invite a ti y conseguir esos desafíos así. Otra cosa es, si tenéis algún amigo que haya jugado más o, bueno, simplemente que haya tenido mejor suerte con el equipo al principio o lo que sea, podéis jugar cooperativo también, aparte del Squad Battles para hacer monedas, podéis jugar cooperativo desde el principio. Y así, pues, uno de los dos iría ahorrando esas poquitas monedas, ¿no? Porque aquí vais a jugar con el equipo del que invita, con lo cual el otro solo pone las manos y el mando. O sea, va a ser todo ganancias. Luego, monedas como tal, no recomendaría gastar en sobres, sino en ir mejorando poco a poco el equipo. Y sobre todo sobres, te vas a cansar de abrir sobres simplemente por hacer desafíos, ya sea desafíos de plantilla o objetivos. Y al final, aunque os salgan bronces, platas o oros que no queréis, pues a ver, si tienen valor de más de 3.000, pues igual os renta al principio venderlas, ¿no? Pero si no, guardadlo porque nunca se sabe lo que os van a pedir para hacer los desafíos de plantilla, que serían los SBC, ¿vale? Aquí, con los SBC, nos van a dar, pues, bueno, nos piden requisito de que hagamos X plantillas, X jugadores, por ejemplo, para Boadour, tendríamos que hacer dos plantillas con jugadores de oro o con un jugador de la liga francesa y 83 de mínimo de plantilla, bueno. Y vemos, ¿no? Nos dan, aparte, un sobre para completar esta, aquí otro sobre y ya cuando completamos todos nos dan la recompensa final, ¿no? Pero bueno, antes de hacer eso, os van a salir bloqueados, tendréis que hacer un par de SBCs a modo de tutorial, ¿no? Que sería este, el de empecemos. Una vez completéis este, que son dos, ya podréis optar a todos los otros, ¿vale? Muy importante también intentar hacerse los ingresos de liga, de países, que son bastante buenos los sobre escondar. Y como digo, con una plantilla de unos 8.000, 10.000, os va a ir muy sobrado para el principio. Y siempre es muy importante ir mirando objetivos y luego que a las 7 de la tarde actualizan, tanto los SBC, como algún objetivo por aquí, a la semana, etc. Por ejemplo, han puesto ahora nuevo este, el de Olsen, antes estaba Sulemana. Y también es importante, eso que veis que os dan experiencia, es para el pase de temporada, ¿no? Que si vemos, pues nos van dando jugadores cedidos, sobres, monedas, bueno. Esto simplemente con jugar, ¿no? Haciendo otros desafíos, lo vamos a ir subiendo. Y también, en cuanto objetivos, es importante jugar y jugar. Ya sea Division Rivals, el cooperativo, 1x1 y Squad Battle, porque, por lo menos un mínimo, ¿no? Porque si vemos, tenemos unos puntos que podemos conseguir a la semana. Y vemos aquí, por ejemplo, nosotros ahora estamos con las recompensas de Oro 3. Como vemos, quedan prácticamente 3 días para que termine. Si no jugaremos más, nos darían estas recompensas, ¿vale? Si acaba así, 5.000 monedas, un sobre Jumbo, bueno. Si os quedáis más abajo, pues bueno, por ahí vemos lo que nos van a dar, ¿no? Pero, aunque sea un poco, ¿no? Sobre todo al principio, jugar, porque ya ves tú lo que os cuesta. Vais a sacar otros desafíos, vais a sacar monedas. No os va a costar nada, y pues siempre está bien, ¿no? Sacar unos cuantos puntos por aquí, vais a sacar monedas, vais a sacar otros sobres. Y lo mismo pasa en Division Rivals, ¿vale? Que vais a tener también vuestras recompensas semanales. Depende de lo que hayáis jugado. Así que siempre viene bien, pues eso, jugar para hacer monedas, para sacar otros sobrecitos. Luego también, importante, ¿vale? Si decís, ¿no? Pero yo, para hacer los SBCs, no me aclaro, tal, no tengo tiempo, ¿vale? Dos cosas importantes. Tenemos la aplicación web del FIFA. Los primeros días que instaléis, pues, si lleváis poco en el FIFA, no os va a dejar tradear, ¿no? Lo que sería comprar y vender, entrar al mercado de transferencias. Hasta pasados unos días que hayáis jugado más al juego. Pero una vez ahí, en la aplicación podéis hacer prácticamente de todo. Podéis hacer los desafíos de plantilla, podéis comprar, podéis vender, podéis abrir sobres, podéis ver los objetivos cuando actualicen, si no estáis en casa, por ejemplo. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Podéis hacer los desafíos de plantilla, los SBCs, en cualquier rato muerto, por ejemplo. Os podéis poner ahí a trastear. Y claro, decís, pero yo, aún así, no se me da, ¿no? Pues vale. Vamos, por ejemplo, al híbrido de ligas, ¿no? Que te piden, pues, más tediosos, ¿no? Exactamente de 7 ligas, máximo jugador en la Liga 3, bueno. Podéis intentarlo a vuestra manera. O podéis ir a la página web Foodbin, que la tendréis en la descripción. Que ahí vais a poder, tanto hacer vuestras plantillas de forma virtual, ¿no? Para ver cómo quedaría la química, etcétera. Los precios de los jugadores, así como un apartado en el que hay soluciones para estos SBCs, ¿no? Para estos desafíos de plantilla, en el que, pues, te van a decir, cada usuario, pues, hace una plantilla. Y, bueno, tú pinchas, ves el precio, más o menos, ves, dices, a lo mejor este SBC cuesta unos 10.000 monedas hacerla. Pues, a lo mejor este cuesta 15.000. Vas buscando, ¿no? Y, básicamente, te metes, si ves una foto de la plantilla, de qué jugadores tendrías que poner, ¿no? Para completar el SBC. Bastante sencillito, la verdad. También como consejo, si no estáis habituados a FIFA, etcétera, ¿no? Pues, saber que aquí tenéis la opción de previsualizar un sobre. Tanto en oro como en plata. Una vez al día, cada 24 horas, podéis darle y previsualizar el sobre. Que os gusta, o le podéis sacar sobre todo, ¿no? Bueno, beneficio, lo compráis. Que no, pues, esperáis 24 horas y, bueno, se reinicia. Pero, ya digo, tanto plata como en oro podemos hacer esto. Recomendable hacerlo. Bueno, ya digo, traemos ese vídeo con varias plantillas por menos de 10.000. O, incluso, si me decís, ¿no? Pues, 10.000 igual es poco. Súbelo a 15.000. Pues, puedo hacer plantillas para empezar de 10.000, 15.000, ¿no? De varias ligas, para que veáis. O, si queréis, con alguna formación en especial, me lo decís. Si yo intento traer también alguna así. Así que, nada, esperamos que os ayude este pequeño vídeo con consejos. Para, bueno, no empezar a forma de desastre en FIFA. Como siempre, suscribiros si no lo estáis. Activar la campanita para no perder ni un solo vídeo. O directo, seguidnos tanto en Twitch, que hacemos directo a diario. Como en Twitter, como en Instagram. Espero que os haya gustado. Y nos vemos unas horas con un nuevo vídeo directo. Adiós. 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 Adiós.